Pimirín, ¿cómo estás? Bienvenido a Capitalino. Muchas gracias, hermanito. Gracias por la invitación. Y contento, contento. A ver si no me acalamos lo que no en esa posición que nos agarramos. Esperemos que no. Y contentos nosotros porque nos cuentes, nos cuentes, dicen que soy un payaso. Dicen que soy un payaso. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Yo creo que sí, pero quiero que me cuente la historia de por qué dicen que soy un payaso. Bueno, este título es de un espectáculo que vamos a presentar este fin de semana. Este domingo 19 de febrero en el Metropolitan. Por primera vez, por primera vez estarán juntos dos payasos. Por eso lleva ese título, Platanito Show y un servidor pipirín. Por primera vez estaremos presentando nuestro espectáculo, cada quien, en el Metropolitan. Domingo 19 de febrero, 6 de la tarde. ¿Qué vamos a ver en ese show? ¿Qué va a ser así? Dos payasos. Aparte de los dos payasos que seguramente se van a reír bastante. Completamente. Yo creo que lo que vas a ver es mucha carcajada. De verdad, te invito a que vayas, a que nos acompañes, al público que va a ver este, que nos acompañe. Cada uno de nosotros va a hacer su espectáculo posible. O sea, cada quien trae montado algo. ¿Y en algún momento se junta? Sí, yo sí nos vamos a juntar, pero a lo último ya para agradecer, porque no tenemos nada planeado para cerrar, o sea, de verdad. O sea, es una sorpresa, es una sorpresa tanto para él como para mí, como para el público. Porque él presenta su espectáculo, después presento mi espectáculo y yo, no sabemos todavía cómo entramos, quién entra primero, quién entra después. Pero a lo último, pues si nos deberemos de juntar, nos vamos a juntar para agradecer las risas y los aplazos del público que queremos que llene este lugar, esta fecha. Quieren, no, seguramente lo van a llenar. Por favor, vamos bien, vamos bien, nos dicen. ¿Están buenos los boletos? Está bien, Juanito, va muy bien y yo creo que se va a poner más ****. ¿Y qué retos encontraron en unir a dos payasos ahí, el show, la preparación, el proceso? Mira, yo creo que todo va a ser un factor sorpresa y desde que se planeó esto y desde que le hablan a mi manager, igual al manager de Plátano, se ponen en contacto, piensan las cosas poquito, nos dicen a los dos, acepto, aceptamos, va. Porque nos llevamos, ¿sabes qué tiempo tenemos de llevar nosotros los dos? Plátano y yo, media hora. O sea, media hora para cada hora del show. No, 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 media hora nos conocemos, no nos conocemos, no nos hemos tratado más. O sea, ahí se van a conocer, van a hacer relaciones y se van a trabajar. ¿Por qué crees que va a haber mucha **** de sorpresa? Sorpresa y tensión. Sorpresas para todos, tanto para él como para mí como para el público, te digo. Porque nosotros nos conocimos en Guadalajara, estábamos haciendo también tour de medios porque estábamos, íbamos a presentarnos Teo González y un servidor en el Galería, en el Teatro en Guadalajara y ahí él también estaba promocionando su espectáculo. Ahí me lo presentan, ahí nos conocemos, platicamos poco, ¿sí? Y mira. Pero muy arriesgados los dos trabajar y solamente se conocer media hora. Yo creo que es arriesgado, pero con buen humor. Créeme que él trae su espectáculo y yo traigo el mío, pero la gente que va a ir se la va a pasar muy bonita. Muy ****. Se van a reír bastante, como lo dije al comienzo, platan... Platanín. Pipirín. Platanín. Y digo, encantadora y fascinante porque es una carrera donde diviertes a la gente, haces reír al público, le pones un sabor de boca muy rico. Entonces empecé a los 12 años allí en Ciudad de Córdoba, yo reí de Córdoba, todo lo que es el Estado de Veracruz, nos conoces, somos, pues bueno, queridos, creo yo. ¿Cree uno? ¿Cree uno? ¿Cree uno? Seguramente sí. ¿Cuándo menos en mi casa? Por lo menos mis familiares quieren. Pero ahí nacimos en Córdoba, Veracruz, de ahí partimos, de ahí empezamos a hacer 15 años radio para niños. Yo tenía un programa infantil todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 y media de la mañana, despertaba a los chiquillos, los invitaba a los chiquillos. Antes de que fueran para el colegio. Les ponía sus canciones infantiles, hacía humor, obviamente, y a la par estudié también 15 años de teatro. Mientras hacía radio, estudiaba teatro y de ahí todavía me dio más fuerza para aprender muchas tablas para este arco del payaso y del humor. ¿Haces reír, quitas tristezas? ¿Quién te las quita a ti? ¿Qué te hace reír? Yo mismo, arriba del escenario, la gente se divierte, yo me divierto de cómo se divierte la gente. Me río de mis pendejadas. Ah, si no se olvide de las pendejadas propias, ya eso hay un avance. Me río, yo sí lo disfruto, a pesar de que puede ver diferente de, o sea, yo lo disfruto. Y no lo proyectas como el que está ahí que paga un boleto y jaja, pero yo me río. Yo me río a pesar de que ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Pero siempre hay un factor sorpresa. ¿Y la energía del público? Definitivamente, yo les proyecto, ellos humor, ellos me dan también una energía. Creo que chocamos con las energías, se llevan cosas padres y yo también del público. Porque sí, obviamente, eres absorbente, estás presente en el espectáculo, la gente te ve, se ríe, se la pasa bonito y yo también. Yo me divierto mucho, tengo 40 años casi haciendo esto. No saquen, no suman, no sumen. No, sí, súmenle, súmenle. Súmenle. Empecé a los 12 años, nomás imagínate, voy a cumplir ahorita en abril 40 años de vida artística con este personaje. Siempre desde el principio fue Pipirín hasta el momento. ¿Y los retos que has enfrentado? Muchísimos, pero muy padres, porque me dejan enseñanza. Yo creo que, no sé, ha habido cosas buenas, cosas difíciles, pero esas difíciles me han dejado más tablas todavía, más conocimiento, todo esto. Llevas muchos años con el nombre de Pipirín. ¿En algún momento has pensado o pensaste en cambiártelo? No, 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 te voy a dar una primicia que hasta la va a escuchar mi manager que también no se la había dicho. Hubo un tiempo en que pensé quitarme el maquillaje. Porque ya era el maquillarme constante y diario que decía, ya, o sea, ya, 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 quiero quitarme esta máscara. Además porque te maquillas tú mismo. ¿Cómo, cómo? Te maquillas tú mismo, no es como que va y se siente y alguien lo maquilla. No, yo me maquillo siempre, pero me refiero a que ya era tanto trabajo o tanto maquillarme diario que decía yo, ya no, ya no quiero maquillarme, ya quiero salir con cara limpia, pero dijera que le reflexioné, me hablé a mí mismo. En un espejo. En un espejo y me dijo, estás de p***. No seas p***. No, este es tu personaje y este es tu vida. Entonces dije, sí, es cierto. Quizás por haberme estresado de tantas cosas así de trabajo, de maquillarme diario, diario. Ah, entonces llega un momento y dices, yo me quiero levantar y me hacía trabajar, pero no. Y te voy a decir algo. Y seguramente ya no te van a reconocer. Mi maquillaje es muy, muy pequeño, muy chileno, porque es un maquillaje muy, muy de payaso chileno, muy pequeñito. Chileno en el sentido de la forma, ¿eh? Este, eh, pero, ¿cómo te diré? Sí te ubican, sí te reconocen, pero yo quería salir así y dije, no, 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 no. O sea, esto no puede ser. Esto es lo que te ha dado de comer muchos años. Este eres tú y te voy a decir algo. Ahí te voy con la segunda primicia. No, acomodate. Acomódate yo también porque ya me calambre, cabrón. Cambia de pie. Una vez trabajando en Monterrey en una casa de comedia, yo vivía ya tres años porque trabajaba miércoles, jueves, viernes y sala. Había diario un show en esa casa de comedia, vivía yo ahí mismo en Monterrey. Entonces, una vez me habla el dueño y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy acostado porque trabajo estoy en la noche. Me dijo, no llegó el comediante que tenía que cumplir un show ahorita, una comida. Le dije, ¿qué pasó? Ven y cubre el show. Le dije, yo estoy desmaquillado. Dame 15 minutos. Manda por mí, que eran cinco cuadras si tú quieres para llegar al bar. Dame 15 minutos. Me maquillo. Me hinchito. Y me voy a cumplir, o sea, a sacar, a cubrir el espacio, la situación. Me dijo, no, es que ya los 15 minutos, ya vente así. Y dije, manito, me puse un saco, ¿verdad? Me atravesaron. Y yo hice el mismo show, pero desmaquillado. Entonces, la gente, se divierte igual, cierra igual. Pero fue por urgencia, por una necesidad. Ah, sí, por necesidad. Por una necesidad. Lo único que se me ocurrió es que cuando terminé, yo le dije, espero que se hayan divertido. Y por lo que vi, sí, yo soy este personaje. Me puse mi nariz al último. Yo tenía que ver el mismo maquillado, pero no me dieron tiempo. No alcancé, no traigo tiempo. No les alcanzó para pagarme, man. Y ya no, no. Ah, entonces, pues, estaba abajo. Y mira, entonces, te das cuenta que cuando ya traes algo, como cualquier profesión, ¿sí? Lo puedes hacer. Desnudo o con ropa. Después de que haga lo que le gusta y lo haga bien, ya no importa cómo lo haga. Así es. Pipirín, ¿y en algún momento te han cobrado regalías por ese nombre? ¿O le agradeces a la persona que te lo puso? No, le agradezco. Le agradezco. Y yo creo que él está muy contento de lo que está hoy haciendo, ¿no? Porque para empezar, somos amigos. Somos amigos. Digo, él fue el que me empezó. Payaso Chirolín y Pipirín. O sea, que él quería como que rimaba. Pipirín, la comida, allá en la zona. Entonces, vente, así te vas a llamar. Y yo no quise cambiar mi nombre. Por cinco razones. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas cinco? Ah. Por diez razones. Sí, suman las dos, diez razones. Sí, diez razones. Entonces, yo nomás quise involucrar uno, por eso te dije cinco razones. Entonces, no lo quise cambiar y así me quedé. Pero no, contento él. Yo pienso de lo que estoy haciendo y yo agradecido de lo que él me enseñó al inicio de esta carrera hace 40. Conociendo de Pipirín, del proyecto que vas a presentar el domingo, ¿qué más viene para este año? Apenas está comenzando el dos mil veintitrés. ¿Ya está así movidito? Ya está movido, ya está movido. Ya está movido con carnavales que empiezan también en la zona. Con espectáculos, este, los teatros. Regresamos a teatros, a Ciudad de México, donde nos fue muy bien el año pasado. Créeme que yo estaba sorprendido de llegar a teatros de Ciudad de México y que me dijera la manager, ya está lleno. Ah, c***o, cómo está estúpido, ¿no? Gracias a las redes también. Gracias a las redes. Además, porque ha sido un buen en redes. Ah, sí, pero es un arma de dos filos. Sí. Tú puedes estar en redes muy cañón, llegas en vivo y dices, no es lo que yo esperaba. O te me dices, ay, c***o, traigo un c***o de cosas que no me esperaba. O te quieren en redes y luego te acribillan. O te pueden querer y mañana te pueden odiar. Pues sí, digo, ya lo platicaba con otras personas, las redes sociales es un arma de dos filos, ¿no? O sea, la verdad, es como, este, las redes sociales son, son como tu casa. Dejas entrar a quien tú quieras también. Tienes la facilidad de bloquear, de quitar. Hay gente que te critica, nunca se va a acabar. Nunca. Pero yo dices, pa' que c***o te gasto, manito, criticando. Si no me gusta, pues desde ahí ni siquiera te veo, ¿no? Es como, estás viendo cualquier canal. Es tan fácil como eso. Estás viendo un canal, no me gusta, le cambias, ¿no? Siguiente. Se acabó. Entonces, así es esto. Entonces, gracias a las redes, gracias al público, gracias a los seguidores que están conmigo en las redes sociales. De repente hago tele, muy poco, pero hago y aprovecho los momentos que hago televisión, a donde nos invitan, ¿verdad? Pero gracias a eso, mucha gente llena los lugares donde voy yo. Mucha gente está volteando a ver a Pipirín cada vez más. Y eso es padre, porque llegamos con sorpresas al espectáculo. Sí puedes ver cosas. Si te ríes en redes, te vas a reír más en vivo. Además, es un payaso muy fashion, porque aparte de que se maquilla su cara, él mismo tiene las uñas súper arregladas, con stickers. O sea, anda en punta. O sea, sí, manito, a mí me gusta todo eso. Es show, es espectáculo. Y me gusta como persona vestirme igual. O sea, digo, yo pienso que tú tienes que hacer lo que a ti te agrade, ¿no? No tengo que venir vestido como... Que me dijo, no, pues oye, en esta vida, una vez dije, se vive una sola vez. Me dijeron, no, se muere una sola vez. Se vive diario. Y dije, ah, si es cierto. Entonces, vamos a darle, vamos a aprovechar todo. Ahí están los mensajes para que los tengan claros, para que los coloquen en práctica. Pipirín, muchas gracias por habernos acompañado en Capitalino. Éxitos y, por favor, una invitación a que no se pierdan ese show. Y en dónde pueden comprar boletos, si todavía hay. No, yo pienso que si usted no se apura, se va a quedar sin entradas. Es este domingo, manito, 19, 6 de la tarde, Metropolitan. Show de Platanito o Platanito Show. Y un servidor Pipirín con un espectáculo. Pero créeme, yo creo que cada quien se va a aventar más de una hora arriba del escenario haciendo reír, más de una hora. Y ojalá y vayas, manito. Además dice que la risa rejuvenece, entonces ahí está para que tienen... Tres horas de risa, ¿qué vas a salir de menos años? Diez años menos. Ahí está. Bueno, cuando menos uno, no me ch*** también. Por lo menos uno ya es un avance. Ojalá y vayas, manito. Ahí nos veríamos. Y el público también. Sí, nos vemos. Muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.